¿Te gustaría pasar de cero Robux a un montón? ¿Y poderte meter a la tienda de Roblox y poder comprar todo lo que tú quieras? Pues acabas de llegar al lugar correcto porque... ¡Le estoy regalando Robux! En agradecimiento por todo su apoyo, en verdad los amo Y si quieres Robux, lo único que debes de hacer es dejar tu like en este video ¿Qué esperas? Deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones del canal Una vez ya hayas completado esos pasos, ojo, tienes que cumplir uno por uno Si no haces uno, estás descalificado Luego de esto te vas a los comentarios del video y comentas Buen video, no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente miré a los comentarios y empezaré a donarle Robux a todas las personas que están participando Recuerden unirse a mi grupo de Roblox, se los dejo siempre en la descripción de mis videos ¿Qué esperas chicos? Empiecen a participar Recuerden, y esto es algo muy importante Puedes ganar todas las veces que tú quieras y participes Por ejemplo, puedes ganar en este video, puedes ganar el de mañana, puedes ganar el de pasado O sea, de que tienes que estar simplemente activo, participando, apoyando el canal Y pues, como les digo, en forma de agradecimiento Yo estaré haciendo esta dinámica con ustedes ¡Hey! ¿Qué tal gente chula, bella, be... ¡Hey! ¿Qué tal gente chula, bella, preciosa de YouTube? ¡Hey! ¿Qué tal gente chula, bella, preciosa de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android Y el día de hoy estamos aquí con un videíto de un trucazo O sea, el día de hoy ya saben chicos que aquí en este canal les traemos de todos El día de hoy les traigo un trucazo que sé que les encantará chicos Así que, bueno, sean todos bienvenidos El día de hoy vamos a comenzar con este truco Primeramente y antes de empezar Quiero decirles de que no olviden suscribirse Todos los que estén viendo el video, suscríbanse Para no perderse todos los trucos que voy a estar trayendo sobre Roblox Para que puedan conseguir un montón de cosas Para que puedan, pues, ser mucho más pros O sea, tener ventajas sobre los demás usuarios O sea, para que ustedes conozcan aún más el juego Y pues, se sepan todas O sea, la verdad es que hay bastantes trucos en Roblox Se los voy a estar trayendo Así que, pues, nada Suscríbanse para ser más pros Porque la verdad es que les va a encantar todos los trucos que les voy a traer Y pues nada chicos ¿Qué esperan? Todos los que están viendo el video Suscríbanse ¡Vamos! Suscríbanse todos Y dejen su like ¿Qué esperas? Deja tu like Deja tu like Y cada like va a ser un Roblox en tu cuenta En este caso, imagínense que ustedes llegan a 27.000 likes Van a tener 27.000 Roblox Así que, pues, nada chicos ¿Qué esperan? Dejen su like Nada, vamos a mandarle Roblox A todos los que estuvieron participando En el video De el día de ayer Ya saben que cada día subo un video nuevo Y a todos los que dejan su like Como dice al principio del video Dejan su like Se suscriben Y activan las notificaciones Las ponen en todas Y se van a ver en los comentarios Y pues, dejan un buen comentario Un comentario positivo Yo les voy a estar mandando Roblox Así que, pues, nada chicos Recuerden agregarme Su nombre de Roblox ¡Suscríbete! 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 Con el truco Así que, pues, nada En la descripción, chicos En la descripción Ojito En la descripción De mi video Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que va a decir Eh, truco O accesorio Aquí Ustedes le van a poner Accesorio aquí O sea, aquí dice Canje accesorio En el video del día de hoy Va a decir accesorio aquí O accesorio Y en los comentarios también Ustedes solamente le dan click Gente Y los va a estar mandando Directamente A esta parte A este artículo Que la verdad Acaba de ser Está nuevecito, chicos Y ya tiene 100 mil visitas Es un gran truco Que les va a Les va a fascinar Esto no tiene nada que ver O sea, es que Aquí dice que de ropa Pero No son ropa No es ropa Sino que Aquí ya que se meten Ustedes Bajan un poco O sea, aquí te explica Todo lo que deben saber Sobre la ropa Accesorios y todo eso Y Aquí está lo interesante Chicos Si ustedes quieren camisetas Le dan aquí las camisetas Y pueden ver De que los manda A todas las camisetas gratis Miren Aquí hay una nueva Si ustedes quieren pantalones Le dan click aquí En los pantalones Y los manda A todos los pantalones gratis Miren Aquí dice gratis Y si quieren accesorios Que esto es Lo importante Por lo que todos Tienen que entrar al link De la descripción Pues Aquí también te manda A los accesorios Ojo Ya está configurado Aquí ya está todo configurado Una vez que le den A cualquiera de los links O de los botones Y los manda Roblox Aquí pues Aquí pues Si se meten A personajes También pues Les va a dar los gratis Les van a salir también Los pelos gratis O sea Ya ustedes se meten Y pues Van a Seleccionan lo que ustedes quieran Este truco También lo pueden hacer Con los pelos Y de que se trata Android Pues ustedes Ya que tengan esto Se vienen aquí A avatar Y ya que hayan seleccionado Los accesorios gratis Que ustedes quieren Que más les gusten O si ya los tienes Pues directamente Te vas a avatar Y ya que estés aquí chicos Empieza lo interesante Aquí como pueden ver Gente Yo lo voy a hacer con los pelos Porque se me hace más fácil Y pues Para que ustedes Se den una idea Y pues puedan Entenderlo más rápido Por ejemplo Si aquí yo me voy a cabeza Aquí tengo este pelo Este pelo Que voy a darle click aquí Y tengo A ver Que otro pelo A ver Vamos a buscar los pelos A ver Que otro pelo A ver Vamos a buscar los pelos A ver No pues A ver A ver Excesorios Aquí está Pelo Aquí tengo más pelos Miren Tengo un montón de pelos Yo Y pues Vamos a agarrar Este pelo Que está aquí también Bueno Podemos hacerlo con dos O con tres O con cuatro Como ustedes quieran Recomiendo chicos Y esto Estuve viéndolos En diferentes Por ejemplo Me meto aquí en accesorios Y no sale Me meto Por ejemplo Aquí en ropa Y no te va a salir el truco Si tú te metes Aquí en accesorios Y en cualquier parte Por ejemplo Hombros Y ya sale ¿Cómo que salió? Que salió Android Esta opción oculta Que está aquí en la esquinita Oculta Que dice avanzado Aquí ustedes le van a dar click Gente Y les va a estar apareciendo Estos números Van a decir Android ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No soy hacker Pues estos chicos Son todas las ideas Que tenemos equipadas De los accesorios Por ejemplo Este pelo Tiene esta idea Esta la copiamos Y la agregamos por acá Y también pues Si queremos hacer otra combinación Con otro pelo Las pegamos las dos aquí Y pues al guardarla Se van a equipar Esto nos permite crear combinaciones Por ejemplo Yo voy a hacer una combinación Con estos promo codes Los cuales Son este Y este otro De estas alas Y como pueden ver Al copiarlo Y guardarlo Como pueden ver Se están haciendo Un accesorio Así que ¿Qué esperan? Combinen todos sus accesorios Y hagan cosas únicas Combinen promo codes Y todo eso Pero pasando con otro tema Voy a sortear Estas alas de vampiro De 50 Robux A todos los que vayan al link Que les voy a estar dejando En la descripción Que les mencioné hace rato Y comenten el artículo O sea Que se vayan y comenten Ahí su nombre de Roblox En su nombre de Roblox Correo electrónico Y agreguen el comentario También si se van al artículo Y buscan Robux Ahí dentro de la página Y se meten a este artículo Y se van igual hasta abajo Y comentan Les voy a estar mandando Robux A todos los que vayan Y participen Así que pues nada Yo les voy a dar los 50 Robux Este es un patrocinio De esa sitio web Ya saben que es patrocinador Del canal Así que ¿Qué esperan? Vayan todos a participar Los amo Y chaito